Los Elegidos Otra vez mi corazón te procura Otra vez la soledad me tortura Y yo aquí con esta añoranza bandida Ay amor, me faltas tú en mi vida Ven viaja en mi cuerpo, dale mucho amor Y vendame la alegría por amor de Dios Estoy perdido de deseos, estoy apasionado Aborrecido y lastimado Me siento solo, te quiero ver Estoy perdido de amor, estoy agonizando Obsesión, amor de vagabundo De todas formas yo te he de ver Yo preciso de ti Preciso, preciso de usted aquí Amor yo soy tu dependiente Corazón impaciente me va a enloquecer Preciso, preciso de usted aquí Sin tomar toda su ansiedad Haz mi voluntad y dame placer Los Elegidos Otra vez mi corazón te procura Otra vez la soledad me tortura Y yo aquí con esta añoranza bandida Ay amor, me faltas tú en mi vida Ven viaja en mi cuerpo, dale mucho amor Y vendame la alegría por amor de Dios Estoy perdido de deseos, estoy apasionado Aborrecido y lastimado Me siento solo, te quiero ver Estoy perdido de amor, estoy agonizando Obsesión, amor de vagabundo De todas formas yo te he de ver Yo preciso de ti Preciso, preciso de usted aquí Amor yo soy tu dependiente Corazón impaciente me va a enloquecer Preciso, preciso de usted aquí Sin tomar toda su ansiedad Haz mi voluntad y dame placer Música 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 Te metiste a escondidas Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo Que vivía tranquilo Te metiste Te metiste Te metiste Te metiste en la guarida De un lobo herido Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sueño Te metiste Te metiste Te metiste en mi vida, que estaba vacía Te metiste, te metiste en mis sueños Porque estaba despierto, te metiste Te metiste en mi casa, y cambiaste las cosas Te metiste Te metiste en mi cama, con el cuerpo y el alma Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Y con mucho amor Los elegidos Si vieras que triste estoy Cuanta nostalgia invade en mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad Que me estoy muriendo No sabes cuanto te extraño amor Sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer Por estar solo Cuando volverás Cuando regresarás Que te extraño tanto Y ya no aguanto más Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Vuelve Mirar que estoy aquí esperándote No sabes cuanto te extraño amor Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuanto te extraño amor Los elegidos Sin ti no se que hacer Estoy por enloquecer Por estar solo Cuando te extraño Cuando volverás Cuando regresarás Cuando regresarás Cuando regresarás Que te extraño tanto Y ya no aguanto más Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuanto te extraño amor Vuelve Sin tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuánto te extraño amor Los elegidos Es hermosa la vida si hay amor Es hermosa el paisaje si hay color Es hermosa entregarse por entero a alguien Por amor Por amor Es más junto al camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y dar a todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor Por amor Es más fácil sufrir la soledad Por amor Es más fácil vivir En libertad Los elegidos Son hermosos Son hermosos los besos si hay amor Son hermosos las manos si hay amor Son hermosos la soledad Son hermosos los ojos cuando miran todos Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y dar a todo sonriéndote Por amor Es más fácil sufrir la soledad Es más fácil renunciar y dar a todo sonriéndole Por amor Por amor Es más fácil sufrir la soledad Por amor Por amor Es más fácil vivir En libertad Los elegidos Los elegidos Los elegidos Hola, ¿cómo estás? Perdón por molestar, te estoy llamando Yo sé que no es la hora que debes descansar, comprendo bien Te ruego que me escuches, no juegues por favor, te lo suplico Porque es muy importante que sepas de una vez mis sentimientos En el dolor que siento dentro del corazón Desde aquella vez Jesús llegaste a saludarme Sentí que tu mirada fue algo que impresionó al corazón Si quieres puedo apostarte, como te amo nadie puede amarte Si quieres puedo apostarte, como te amo nadie puede amarte Te ruego que me escuches, no juegues por favor, te lo suplico Porque es muy importante que sepas de una vez mis sentimientos Este dolor que siento dentro del corazón Desde aquella vez Jesús llegaste a saludarme Sentí que tu mirada fue algo que impresionó al corazón Si quieres puedo apostarte, como te amo nadie puede amarte Si quieres puedo apostarte, como te amo nadie puede amarte Y otra vez los elegidos Amor Amor, no quiero que te olvides de mi Aunque yo estoy lejos de ti No me olvides Lo sé, lo sé, me cuesta mucho aceptar Estar muy distante de ti Porque te quiero Amor, no quiero que me guardes rencor Porque te abandoné, así es mi destino Me duele saber que tanto nos queremos Que cruel es el destino en separarnos así Abunda en mí la soledad Tus recuerdos que me hacen sufrir Quiero volver a estar solo contigo Amor Abunda en mí la soledad Tus recuerdos que me hacen sufrir Quiero volver a estar contigo Amor Los elegidos Los elegidos Amor Amor No quiero que me guardes rencor Porque te abandoné, así es mi destino Amor Me duele saber que tanto nos queremos Que cruel es el destino en separarnos así Amor Abunda en mí la soledad Tus recuerdos que me hacen sufrir Quiero volver a estar solo contigo Amor Abunda en mí la soledad Tus recuerdos que me hacen sufrir Quiero volver a estar contigo Amor Amor Los elegidos Amor 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 Cuando se fue Cuando se fue Ni un consuelo pude encontrar Cuando se fue Tal vez ya nunca pa' regresar Cuando se fue Cuando se fue Pienso que nunca vendrá Los elegidos Los elegidos Música Amor Yo vivo enamorado de ella Ella se fue de mí Yo estaba allí Viviendo en ese lugar Le busqué a mi alrededor y no la pude hallar Me matan las penas, dejó de de mí Ella me llenó de ilusiones, me dijo que me quería Luego se fue con otro, hiriendo el alma mía Cuando se fue, ni un consuelo pude encontrar Cuando se fue, tal vez ya nunca va a regresar Cuando se fue, cuando se fue, pienso que nunca vendrá Los elegidos Me gustan tus ojos, me gusta tu voz Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gustas, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te salgo Y sudo, sudo del nervio y de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gustan tus manos, como me gustas Me gustan Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gustan tus manos, como me gustan tus manos Me gusta todo, todo me gusta de ti Y esta vez, los elegidos Me gusta tu estilo, me dio despista Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, como me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Y como siempre, los elegidos Por tus besos nada te a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derretes con una mirada De ti a mi no me disgusta nada Y eso tu por Dios lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Dile que no soy capaz Que no hiciera para retenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad me sirve Que me des tu amor Para no morirme Los elegidos Los elegidos Dando vueltas en mi cama Sin poder dormir Solamente recordando Pensando tan solo en ti Doce meses ya han pasado No volvía a saber de ti Porque edad regresa pronto Es que me falta tu amor Es que sin ti Sin ti ya nada soy Tú me haces falta Tanto, tanto y tanto Te esperaré Amor, te esperaré Tú ya lo ves Tú ya lo ves Que la distancia Ni el tiempo Ha podido Hacerme olvidar De ti Los elegidos Los elegidos Los elegidos Hoy de ti Hoy de nuevo he vuelto Hoy de nuevo he vuelto a verte Qué linda estás Qué linda estás Se te ve igual que siempre Por Dios Qué alegría me da Dices que me has extrañado Me pasó lo mismo a mí Anda ven que ya mis labios Desde hoy te quieren decir No digas nada Y solo abrázame Tú me haces falta Tanto, tanto, tanto Te esperaré Amor, te esperaré Tú ya lo ves Tú ya lo ves Que la distancia Ni el tiempo Ha podido Hacerme olvidar De ti ¡Suscríbete! 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 Está en el vuelo Libre de un pajarito Está en una copa de vino Está en la brisa En el vapor Está en la lluvia Que cae en la tierra En el verde Que cubre la sierra En el verde Veo en el picaflor Está en la mente De los hombres Está en bien Está en la luz Que viene Del más allá Está en los ojos De un niño Está en el sol Que brilla Está la luz Del día En la fuerza Del ciclón Y madrugada Fría Está en mi fe En mi compañía En el frío De invierno El calor Del verano Un abrazo Amigo Un aprieto De manos En semillas Que brota Del calor Del suelo ¿Quién es él? El dueño De todos los mares De ríos Tierra Bosques Y valles Hijo de nuestro Señor ¿Quién es él? La fuerza mayor Del universo La estrofa Que rima Mis versos Jesucristo Salvador Hijo de nuestro Señor Señor Y con mucho amor Los elegidos Está en la mente De los hombres Del bien Está en la luz Que viene Del más allá Está en los ojos De un niño Está en el sol Que brilla Hasta la luz Del día En la fuerza Del ciclón Y madrugada Fría Está en mi fe En mi compañía En el frío De invierno Un calor De verano Un abrazo Amigo Un aprieto De manos El semilla Que brota Del calor Del suelo ¿Quién es él? El dueño De todos los mares De ríos Tierra Bosques Y valles Hijo De nuestro Señor ¿Quién es él? La fuerza mayor Del universo La estrofa Que rima Mis versos Jesucristo Salvador Hijo De nuestro Señor